Apareces dormida con fiesta en los ojos Deshacen lunas, única estrella en el cielo Das al deseo el color que más te gusta Y deslizas tus brazos sin dejarme escapar Hoy los labios se derritan Pulsando los tuyos, juegan más Despertaste el sueño Dormida de besos, volvieron a despertar Como se confunden los corazones Dijiste sellos, no vamos a reterrar Aplaudiste la escena en tus ojos Dormida de besos, volvieron a despertar Con fiestas en las manos Tomaste todo y fuimos verdad Con fiestas en las manos Tomaste todo y fuimos verdad Apareces dormida con fiesta en los ojos Deshacen lunas, única estrella en el cielo Das al deseo el color que más te gusta Y deslizas tus brazos sin dejarme escapar Hoy los labios se derritan Pulsando los tuyos, juegan más Aplaudiste la escena en tus ojos Dormida de besos, tu boca fue mi hogar Tu boca es mi hogar Fiestas en las manos Tomaste todo y fuimos verdad Apareces dormida con fiesta en los ojos Vesas en luna la única estrella en el cielo Das al deseo el color que más te gusta Y deslizas tus brazos sin dejarme escapar Los labios se derritan Pulsando los tuyos, juegan a más Te despertaste el sueño Y en tu boca siento mi edad No se confunden los corazones Dijiste que ellos no saben errar Aplaudiste la cena en tus ojos Dormida de besos ponieron a despertar Oh, fiestas en las manos Tomaste todo y fuimos verdad Oh, fiestas en las manos O acepto todo y fuimos verdad